... ... ... Noticias de los telediarios españoles reproducidas habitualmente en los informativos del cono desde hace ocho meses además, todos los días, 18 horas de la producción propia de los últimos años de televisión española llegan por cable en Argentina y Chile o por antena parabólica quien la posea en el área Jordi García Candao, director general de Radio Televisión Española y Diego Carcedo, director de Relaciones Internacionales en Buenos Aires y Montevideo para escuchar sugerencias con el fin de mejorar y normalizar jurídicamente la propuesta televisiva de Televisión Española Internacional Por otra parte, al margen de las tradicionales relaciones entre la región y España, los acontecimientos de este lado del Atlántico interesan cada vez más al ciudadano español de ahí la modernización de esta corresponsalía en Buenos Aires al servicio de la noticia en Argentina Paraguay, Uruguay, Bolivia Brasil y Chile La prensa uruguaya y argentina atenta a los proyectos de Televisión Española Almuerzos Cumbre con los directivos de todos los canales de ambos márgenes del Río de la Plata firma de un convenio de intercambio y asistencia técnica con ATC la Televisión Pública Argentina El todo Buenos Aires por su parte se dio cita para debatir en torno a la Televisión Española Internacional Los propios presidentes de Argentina Carlos Menem y de Uruguay Luis Alberto Lacalle le dieron también su mano a Televisión Española todos coincidiendo en un solo objetivo avanzar hacia una televisión sin fronteras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.